Hola, muy buenos días. Te envío esta cápsula para ayudarte a desarrollar la guía número 6 de este segundo semestre. Te recuerdo que estamos viendo la segunda unidad y en esta segunda unidad estamos aprendiendo acerca del descubrimiento y la conquista de América. Habíamos visto en las guías anteriores que los españoles descubrieron este continente americano, se encontraron con él y eso trajo muchas novedades para el mundo de esa época. Fue todo un desafío, fue toda una hazaña para los hombres de esa época internarse en los océanos y aventurarse hacia lo desconocido. Este encuentro con el continente americano obviamente que trajo muchas sorpresas tanto para los españoles conquistadores como para los nativos del continente americano. Para los indígenas en un primer momento fue algo asombroso, un poco temeroso, ¿no? Ver estas naves desconocidas que andaban sobre el mar y de las cuales descendían hombres cuyos cuerpos brillaban con el sol. Pensemos que ellos no conocían los barcos, no conocían las armaduras y nunca habían visto a seres humanos con los rasgos que tenían los españoles. Por lo tanto fue un encuentro asombroso para los españoles y también para los indígenas. Una vez que Cristóbal Colón se encuentra con el continente americano, se van a realizar cuatro viajes de exploración hacia América y en uno de ellos, en el último viaje, se llega al continente sudamericano y ahí comienza el proceso de exploración y conquista también de nuestro territorio que hoy día conocemos como Chile. En el caso de Chile, dos personas fueron las que tuvieron interés por llegar a este territorio tan al sur del mundo. El primero de ellos fue Diego de Almagro. Diego de Almagro es considerado el explorador oficial de Chile. Fue el primer español que se atrevió a explorar este territorio. Cuando él se instaló en Perú, en lo que actualmente es Perú, él preguntó qué había más al sur y fueron los mismos indígenas los que le habrían dicho que más al sur del territorio también podría encontrar oro. Ese es el principal motivo por el cual él decide venir a explorar estas tierras tan australes. Y fíjate que ahí en la actividad del texto vas a poder aprender cómo fue ese camino que tuvo que hacer Diego de Almagro para llegar a este territorio. Tenemos que pensar en lo sorprendente que es. Diego de Almagro hace el viaje hacia Chile a través de todo el desierto del norte. Atraviesa ese desierto solo en caballo. Hoy día nosotros nos quejamos cuando la mamá nos manda a comprar pan. Y fíjate, estos hombres en esa época de la historia de la humanidad hicieron esa hazaña tan asombrosa de caminar durante días, durante semanas por el desierto para encontrar un territorio que cumpliera con las expectativas que ellos tenían. Diego de Almagro llega a nuestro territorio y la verdad es que no se encuentra con lo que él esperaba y decide regresar a donde estaban instalados, que era en Perú. Pero luego de Diego de Almagro, otro personaje también va a tener interés en descubrir qué hay más al sur y inicia una nueva aventura de exploración. Este nuevo personaje se llama Pedro de Valdivia y él va a venir a nuestro territorio, pero a él sí le va a gustar. Él se va a instalar y va a fundar una ciudad muy importante hasta el día de hoy, Santiago de Nueva Extremadura, lo que actualmente es la capital de Chile. Entonces nos encontramos a estos dos personajes importantes en el proceso de exploración y conquista de Chile. Primero, Diego de Almagro, que es quien se atreve por primera vez a explorar este territorio y luego a Pedro de Valdivia, quien es el primero que decide instalarse en este territorio para fundar una ciudad y para comenzar a desarrollar su estilo de vida aquí en nuestras tierras. En la actividad de esta semana te propongo que investigues y que aprendas cómo fueron estos viajes de exploración y de conquista y también tratar de entender qué era lo que motivaba a estas personas a realizar estos viajes tan peligrosos, pero que podían significar tantas cosas buenas para sus vidas. ¿Cuál habrá sido la motivación que tenían los españoles para hacer estos viajes de exploración? Bueno, espero que te entretengas con esta actividad y que me puedas enviar tus respuestas. Me despido, que tengas una muy linda semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!